Va a ser una muestra que ella va a brindar a Jujuy, en la cual va a presentar sus dos coros. El coro que tiene acá, que es el coro Aldo Bacaño Franco, y el coro de niños de la parroquia de San José de Perico. ¿A qué hora va a comenzar? A las 21 horas que tenemos pensado que comience, pero siempre obviamente se tiene tolerancia hacia la gente que quiere llegar y sale de trabajar en el mismo horario. Es una buena oportunidad para ver a los chicos de Ciudad Perico, que han participado de un importante evento a nivel nacional con buenos resultados. Así es, les fue muy bien a los chicos de Perico, fueron ovacionados, aplaudidos de pie. Una hermosa experiencia para ellos, su primera experiencia fuera de lo que es la provincia de Jujuy. Lo vamos a recibir nosotros este día viernes, porque después de ese día nos volvieron a actuar. Y queremos brindarle nuestro más cálido afecto y nuestras felicidades a todos ellos por su excelente participación.